Ya comienza un nuevo día, que alegre debes estar, al colegio o al trabajo, o rumbo a la universidad, un programa diferente, siempre, siempre, siempre te acompañará. ¡Al aire! Y en esta área, una vez más, dándoles la bienvenida al solófico podcast. Nadie me paga, Papuches, es un incumplido. Seguimos anotando acá, muchos de nuestros socios preguntando, y Papu, ¿alguien sabe de Papu? Está transformando vidas. Papuches, bueno. Se fue para Melmac. Sí, está con su conferencia, transformando vidas. Vamos a traer un dumi aquí al ladito. Pronto lo tendremos nuevamente con nosotros, Papuches, ¿no? De Ingrid Betancur, un dumi acá al lado. Bueno, Capi, ¿no? Pues buenas tardes, buenos días a todos los que nos escuchan, los que nos ven. Bienvenidos al Zoológico Podcast. Muchas gracias a nuestros socios haciendo sus aportes para hacer este proyecto sostenible. Muchísimas gracias. Discretos aportes, pero bueno. A Origami DP, que hace la parte de video. Todos los domingos salimos en YouTube y la idea es que se suscriban a nuestro canal. Y bueno, todos los martes y jueves en las plataformas de podcast. Oiga, ¿y el jefe? No, el jefe dijo que... Ay, es que no puede ser el invitado todavía. Dijo que no le gustaba el invitado, que él no estaba de acuerdo con sus políticas. Sus políticas. Sí, sí, entonces no, pues yo ahí muy respetable y además es el jefe. Entonces, pues, le da la gana. Y vamos con nuestro invitado. A ver, comediante, presentador, productor, viajero. Se me queda algo sin nombrar. Cocinero, cocinero. Así. Diego Camargo. Gracias, gracias. Gracias, actor, actor, también. Actor, también. Ay, qué vergüenza, gracias. Gracias, ay, qué maravilla. Yo no sé imaginar lo que para mí significa estar aquí. Yo sabía que la vida, 30 años más tarde, me iba a poner en mi lugar. Y eso, le agradezco mucho. Yo voté por Don Fulgencio y todo y todavía no me han dado tan mal. Mire, ahí está, sí. Bueno, Diego, ¿me faltó algo por nombrar? No, pues, aparte, digamos, de qué sé yo, las cosas normales, divorciado. Divorciado, sí. Ya a esta edad también, con inicios y principios de Alzheimer y esas cosas. De resto, ahí está más o menos el segundo. Padre, padre de familia. Ah, padre, sí, pero mi hija trata de que no lo... Me dice que no lo mencione mucho. Se siente muy orgulloso. Ella no, no, no. Pero bueno, dice que mejor que a algunas de las amigas, digamos, que les ha ido mal. Pero bueno, ahí se va acostumbrando al tema. Pero el inicio fue como comediante. Cuentero. En esa época era cuentero. Sí, sí, sí. Hoy son comediantes. La mayoría de los comediantes de mi generación empezamos como cuenteros. De hecho, el que empezó todo este rollo fue Andrés López, digamos, que empezó en universidades a hacer una cuentería que fuera más de humor. Y ahí nos pegamos una bandada de inútiles y terminamos haciendo con él eso, recorriendo universidades. Y cuando empezamos como a crecer, pues se nos había quedado ya la adicción por el escenario y la necesidad de decir cosas. Y a mí me volvió el lugar feliz el escenario. Pues tanto que 30 años más tarde, 32 años más tarde, todavía sigo haciéndolo. Es como ya lo que se quedó ahí. Es como yo creo que es como una novia de esas de toda la vida que yo peleo con él, vuelvo con él. Nos prometemos que va a estar mejor y bonito. Y siempre termina uno decepcionado. Eso es más o menos. Diego, ¿y en qué universidad arrancó? Pero usted también estudió en la universidad. Sí, sí. Yo empecé sistemas en la Universidad de los Andes. Allá conocí yo a Andrés López. Y la cuentería me fregó tanto la cabeza que dije, no, pues esto no es lo mío de la ingeniería. Y terminé estudiando comunicación social y terminando comunicación en La Sabana. De ahí me fui a Cuba a estudiar guión de cine. En España estudié montaje de cine. Y ahí encontré la comedia por primera vez. Y me quedé enganchado también de la comedia. Ah, mire. Escuchemos a Diego Camargo en el escenario, en un stand-up comedy. Aquí está precisamente, recordemos algo de esto. A ver. Hay otra cosa que me da terror. Y es cuando uno se suena y no encuentra nada en el pañuelo. Y me dice, no, a la de Dios, a la de Dios. Y uno sale y todo el mundo lo mira. Y el otro que es un temor que solo nos da a los colombianos. Y es, por ejemplo, a mí me da terror. Yo ruego a Dios que no me pase. Y es, por ejemplo, ganarme mis universos. Y que a los tres minutos me digan que no. Año 2015, ¿no? Y recuerdo ese, sí. El suceso de Ariadna, bueno. Pero a Ariadna le fue mejor. Exactamente. Que siendo mis universos. Mucho mejor. Mucho mejor. Mucho mejor. Pero es que además, pero de verdad, o sea, uno, ¿cómo puede? Ella devolvió el cetro. Es una dama. ¿Ustedes creen que yo habría vuelto el cetro? Yo soy hincha de la América, papi. Yo me robo lo que pueda, muñeco. Porque escucha a uno, escucho a uno, a la gente reír y dice esto es sencillo y es fácil. Pero me imagino que no es como todo, Capi, ¿sabes? Yo creo que, por ejemplo, siempre he pensado que los médicos, o sea, partir, rajar a alguien por la mitad, manosearlo por dentro y luego volverlo a cerrar. O enfrentarse a un micrófono todas las mañanas y sabiendo que hay gente que lo está escuchando y que casi que uno le puede hacer el día o arreglar o, de hecho, salvar la vida a alguien. Pues todo tiene consecuencias. Todo es complicado, pero todo es muy bonito. A mí me encanta. Yo sé que creo que es la cosa más difícil que he hecho en la vida. Y he trabajado como periodista, he trabajado asesor del gobierno, he trabajado en cosas. Y lo más, para mí lo más difícil es subirme al escenario cada vez. Porque es uno, porque uno habla de uno, de lo que a uno le duele, de las cosas que a mí me pesan. Yo hablo, ahora estoy hablando de mi divorcio, hablando de descubrir lo mal padre que he sido. Lo que para mí fue el mejor día de mi vida con mi hija. Hace poco descubrí que había sido el peor día de ella de su vida. Y hablar de esas cosas con honestidad y enfrentarte al público que en el fondo además no lo ves, sino que ves una luz, un reflector, un seguidor gigante que te enseguece. Ver que estás hablándole a algo que se ve vacío, pero que oyes a la gente es lo más bonito que puede pasar. Es una maravilla. Es muy interesante el tema, ahora con el tema de los stand-uperos, como esa palabra espantosa, pero así les dicen. Acabamos con el español ahí. Y es que la mayoría se dan zapato a sí mismos. Entonces ustedes no pueden ir al psicólogo, porque lo primero que le va a decir el psicólogo es oiga, trátese un poquito mejor. Es muy probable. El otro día estaba hablando con un director de cine que se llama Harold Trompetori y me decía... Compañero mío de la universidad. Harold es compañero suyo. Y me decía, Harold, es que ustedes se hacen mucho autobulling. Por eso no me gusta ir a ver comediantes. Pero de alguna forma es como la manera... Y es la forma de lidiar con uno mismo. Yo me doy duro en todos lados. Yo no... Y creo que todos los comediantes tenemos esa cosa que es como una condición de ver lo que falla en todos lados. Uno siempre se fija en lo que está fallando. Tú vas caminando por el mercado y te das cuenta de ese tomate que está pichol. Los otros pasaron desapercibidos. Y creo que de alguna forma esa condición, digámoslo, como que termina obligándote a hablar de eso. Y a exteriorizarlo para no tener que guardarlo. Entonces el escenario se vuelve eso, una válvula. Pero sobre todo, pues como el enemigo peor de nosotros mismos es nuestra voz interior. Esa que uno está solo más de media hora y empieza a decirle a uno... No, no sirves para nada. Retírate, ya estás viejo. Pero siempre victorioso o tal vez aparecen públicos reacios. Es difícil hacerlo. Es como los arqueros, ¿no, Capi? Que dicen, si yo tapo la primera, tapo todas. O sea, la primera carcajada es fundamental, ¿no? Claro que sí. Claro que sí. Al principio, sobre todo, Capi era mucho más complicado. Pero la risa finalmente es una técnica también. Hay siete formas de hacer reír. No hay más formas. Es buenísimo eso. ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Ahí hay... ¡Qué marocosa que se te creen! ¡De San Gaperos! Yo puedo ser bueno con eso. Sí, obvio. Claro, sí hemos hablado. Me doy mucho zapato. Se da zapato y es juicioso, disciplinado y es estructurado. No, la forma de hacer reír son la repetición, el contraste, la exageración. Esas son las tres que digo, pero si no me tiro el taller. ¡Por favor! O sea, hay un taller. Hay un taller. ¿Cómo? A ver, Bob Pérez sería su taller, Diego. Sí, claro. El de coaching, el de comunicaciones. Sí, sí, pero a mí no me dio una ACV, entonces no me contratan tan fácil. ¡Salvaje! ¡Ah, vamos! No, es que el tema del ego y de la conmiseración es terrible. O sea, la gente... Sí, claro. Yo digo también eso. Esa es una de mis teorías. La gente desde que vea que usted se trata mal, le gusta porque es como... ¡Ah! Yo me siento como mejor que él. Es muy así. O sea... O le pasa lo mismo que a mí, ¿no? También a eso. O sea, este es peor que yo. Esta es una forma de abarcarlo. La otra forma creo que es cuando te habla alguien que tú sientes que es... Claro, hay una vaina en general como con... Y lo digo, además, no solamente por ustedes, sino por en general el mundo. Con los actores, digamos, y con los políticos y esas figuras, tú los sientes lejos, arriba. Como en un pedestal. Sí, sí, además, como perfectos casi. Pero lo que a mí me inspiró, por ejemplo, fue siempre lo que hizo el zoológico, que es... Yo estoy oyendo a gente que es como yo, que la oigo todos los días, que piensa lo mismo que yo, que sufre por las mismas cosas que yo, y que de hecho parece que estuvieran al nivel de cualquier persona. Que realmente es lo que pasa. Los comediantes están al nivel de cualquier persona. O sea, no hay público o fans que lleguen así como... Lo puedo tocar. No, al contrario. Te dicen, oiga, ¿cuándo nos echamos una cerveza? Eso es lo que le gusta a la gente. Y eso es lo que me parece que ese es el nuevo discurso. Bueno, nuevo tampoco. Veinte años hace... Exactamente. Pero, por ejemplo, en el fútbol, tenía uno que oír al que supuestamente sabía más que usted. ¿Por qué? Si es que el fútbol no es una ciencia. Exactamente. O sea, conversemos de fútbol. Conversemos de la vida. ¿Qué es lo que hace usted? Exactamente. Conversemos de nosotros mismos. Si la gente de alguna forma siente que lo que está diciendo un comediante en el escenario es lo que a él también le pasa. Entonces dice, mi chica, yo también vivo eso. A mí también me dejaron. Yo también tengo miedo a entrar en la friendzone. Yo también tengo una mamá que no entiendo. Y todas esas cosas que van pasando en la vida. Y mientras más viejo se hace uno, pues habla de temas de más viejos. Te vas conectando con un público que cada vez es diferente. Pero que encuentra ese lugar que no tiene en el mundo contigo. Y eso es nuestro trabajo. Claro. Pero Diego mencionaba el taller. Hablemos de eso porque seguramente algunas personas escuchan y dicen, bueno, me quiero inscribir. Esto viene periódicamente. ¿O cómo es el asunto? Realmente no es para comediantes. Yo soy muy malo como dirigiendo comediantes. Porque como que todo me parece que está bien. Entonces no sirvo para eso. Pero este realmente es un taller de comedia aplicada al trabajo en equipo. Al team building. Y lo que hacemos es usar herramientas de comedia para enseñar comunicación transversal. Que son las mismas herramientas de comunicación de todo el mundo. Y lectura de lenguajes y todas esas cosas. Pero entonces lo que trato de hacer desde hace años es que la comedia se vuelva una herramienta que permita contar muchas historias en todos lados. Entonces siempre me pareció, por ejemplo, que fue una cosa brillante que empezó a pasar en el fútbol. Es que hubiera gente de humor hablando de fútbol. Y que hubiera gente de política, de humor hablando de política. Siempre me pareció chévere que en unas elecciones, en el equipo que cubre las elecciones, hubiera un comediante serio que estuviera hablando de lo que está pasando. Y la comedia debería hacerte más versal porque uno se ríe de todo. Diego, bueno, usted estaba ahorita haciendo referencia al Zoológico de la Mañana, que usted lo escuchaba. ¿Cómo era ese Diego Camargo adolescente que oía el Zoológico de la Mañana? ¿Y cómo lo inspira? ¿Y cómo era ese? ¿Y qué soñaba ese Diego? Pues mira que en mi casa no éramos muy de oír radio porque mi papá normalmente ponía rancheras y música clásica desde por la mañana. Era un tipo raro. Él era arqueólogo, contrabandista. Era un tipo muy raro, pero era un tipo culto. Entonces le gustaba oír música hasta que un poco mi hermana y yo cuando yo tenía, yo tenía 13 años, nos revelamos. Y mi mamá nos compró una radio. Entonces mi hermana y yo la poníamos en medio de las dos habitaciones y poníamos el Zoológico. Y para mí fue conexión inmediata. Para mí fue, yo acababa, yo llevaba cinco años en Bogotá, venía de Santa Marta. Habíamos subido, yo soy Samario, habíamos subido, esa era la época de la bonanza marimbera y las guerras de mafias en Santa Marta. Yo había venido a Santa Marta escondido en el fondo de una camioneta porque no se iban a matar. Y en llegar a Bogotá, yo era gordito, tenía acento Samario. Lo primero que hice fue anular el acento para no ser víctima de bullying. Pero no tiene nada. Lo anuló por conveniencia. Por conveniencia, claro. Para tratar de empatar en el mundo. O sea, como una presentadora de televisión. Que neutraliza el acento. Que neutraliza el acento o no le damos el puesto de la farándula. Sería este mi acento neutro, ¿eh? Si hubiera estado ahora en esa situación. Y para mí escuchar el zoológico fue escuchar a una manada de locos, de gente que desde por la mañana ya estaba haciendo, hablando cosas, riéndose, riéndose de todo. Yo creía que Confulgencio era un viejito que creía que Carlota era una señora. Y ese mundo, digamos, que rápidamente te das cuenta que es un mundo de fantasía. Porque no es mentira, es fantasía. Hay una diferencia entre la fantasía y la mentira. La magia es fantasía. Es muy parecido a la estafa, ¿no? Porque finalmente te están engañando. Pero tú quieres que te engañen. Tú sabes que esto no puede ser cierto. Pero quieres ver cómo te engañan. Eso es la fantasía. Y ver eso, que era una fantasía cotidiana, que todos los días ocurría, para mí fue encontrar que había gente que pensaba como yo, de alguna manera. Y en el colegio descubrir que había gente que oía el zoológico, se volvió mi forma de conectarme también con ellos. Y gracias a lo que yo siempre había sido un niño payaso, pues, y me botaba y hacía payasadas. Me cabré tres huesos para hacer payasadas siempre. Pero oír el zoológico durante, y seguido y durante años, para mí representó que se podía hablar y conectarse y hacer reír a través de hablar, no solamente de decir payasadas. Y para mí fue el primer paso de una vida que decidí tomar, que se unió con otras referencias, con el Águila Descalza, que era un grupo de teatro paisa. Maravilloso. Con otras cosas, exactamente, con diferentes referencias, pero de alguna forma se fue moldeando eso, que para mí se volvía realidad todos los días por las mañanas, cuando me sentaba o cuando iba caminando a abrir el zoológico de la mañana. Y mi papá en algún momento se compró, me regaló cuando me vio que a veces llegaba tarde al colegio por quedarme oyendo alguna, y hasta que no hubiera un corte. Me compré un radiecito de esos de ese lado con unos audífonos de esos que tenían esponjita que raspaban como un berraco. O sea, era bombril, no esponja. Exactamente, sí, tal cual. Y me iba con eso al colegio escuchando el zoológico. Y cuando, en 1988, que fueron las elecciones de alcalde, me fui a buscar de verdad el corte. Está votado por el corte. Claro, claro. Me senté enfrente del asiento, eso era 106 con 15, ahí esperando en el pasto a una manada de gente que venía en camionetas para arriba y para abajo. Hasta que alguien en una camioneta paró y me dijo, ¿por qué no se sube? Y yo dije, ¿yo? Me dijeron, sí. Y yo me subí y me sentí parte de algo. Esas cosas a mí me emocionaron mucho. Es increíble. Lloré. No, es que cuando uno es adolescente y pertenecer a algo es vital. Ay, es brutal, es brutal. Sí, claro. Es divino, es divino. Qué bien. Oiga, veo un nuevo proyecto que tiene Diego, proyecto audiovisual, sin prisa y con pausa en YouTube. Y bueno, hace poco estuvo en el departamento de La Guajira, mi querido departamento de La Guajira. Escuchemos algunas recomendaciones de esa visita. Ay, las tips. Aquí está. Tres tips para disfrutar La Guajira. Número uno, pilas con el sol y el calor. Mucho protector solar, gafas oscuras, ropa ligera y agua. No se me hidrate. Número dos, lleve efectivo. Los hoteles sí tienen datáfono, pero el resto casi nadie usa. Ahora, lo que se aceptan es nekida, mi plata. Número tres, respeto. Los guayos son una raza distinta. Su propia cultura. Aprenda a escuchar, a respetar, a aceptar las costumbres. De eso se trata. Es más, le voy a dar unas palabras en guayunay, que es su lengua. Ojo, pues. Buenos días, Guatasha. Buenas tardes, Erika. Buenas noches, Aipia. Gracias, Anyaja. Y lo más importante, chirrinche o ron yochi. Ya con eso cubre lo básico. Con eso cubre lo básico. Sí, claro, el chirrinche y todo. Y ya todo está cubierto. ¿Cómo le fue la guajira? Divino, divino, Capi. Fue el tercer capítulo que grabamos, pero el primero que salió al aire. Divino, estuvimos 15 días recorriendo, no toda la guajira, por desgracia. Porque yo tengo un mini Cooper. Entonces, recomendación, se me olvidó ese tip. Si van a la guajira, vayan en Toyota. En Toyota. Por eso usan la Toyota. Sí, imagínense. Y fue ahí al final, incluso el capítulo. Yo estoy muy orgulloso de este producto que estamos haciendo porque lo producimos. Alexandra Ramírez, que es mi productora, mi manager y yo. Y nosotros ponemos todo. Yo lo dirijo, lo escribo, lo presento. Alexandra la hace a porción ejecutiva de campo y tal. Es un equipo chiquito. Nosotros empezamos con 16 personas. Ya solo somos cuatro. Pero este fue el primer capítulo con conciencia de cómo quería yo que quedara en los capítulos. Entonces, no lo recorrimos todo porque no hubo tiempo. Pero estuvimos en el Cabo de la Vela, que además es el paraíso de las almas guayús. Estuvimos al sur, en la Casa de Diomedes. Yo no soy vallanero. En la Junta. ¿En la Casa del Capi no pasó por ahí? En la Casa del Capi no alcanzamos a pasar. Porque era muy lejos. Muy lejos. Y allá tienen guardadas las pimpinas de gasolina. Exactamente. Era peligroso. Pero para mí, recorrer otra vez la guajira. Claro, como nosotros éramos amarios. Mi papá tenía muchos amigos guajiros que eran bravos. Entonces, yo les tenía a los guajiros un respeto. Además, ellos en esa época llegaban con las camisas. Vamos hablando de los 70. Camisa de colores. Colores, pistola y pistolón. Claro, camionetas. Entonces, para mí eran como que guau. Eran como cowboys. Era una cosa entre el respeto, la admiración. Y encontrarme con una raza tan amorosa. Tan brava, pero tan amorosa. Lo primero que hacen por ti es tratarte bien. O sea, lo primero que hacen es asegurarse. ¡Hola, primo! ¡Hola, primo! ¡Hola, primo! ¡Churrucho! No, pero llévate la botella. O sea, la llevaba. Nos dieron chirrinche todo el tiempo. Pero sobre todo eso, entender, claro, porque uno oye, y lo que decía, al final digo, uno oye en los medios que la guajira es pobreza, es hambre, y obvio pasa. Pero lo que nadie se imagina es una tierra en la que se junta todo. Se junta la Sierra Nevada verde con el amarillo del desierto, las dunas que mueren sobre las olas del Caribe, una gente brava, pero amorosamente consentidora. Todo es una tierra de contrastes. Y descubrir eso y descubrir que la guajira es mucho más allá de lo que la gente habla, de lo que la gente cuenta, y encontrar las historias. Yo siempre he pensado que el mundo está hecho de historias. Y encontrar una historia cada cinco metros y una historia de superación, de honor, de seguir adelante y de amor es, pues es uno de los viajes más bonitos que ha hecho. Creo que ha sido lo más real. Pero entonces, este sin prisa y con pausa, digamos que es un proyecto que yo siento que usted concentra allí todo lo que nos ha contado, que ha estudiado en la vida, porque estudió periodismo, cine, pero la comedia está ahí también, pero es más un documental. Es un documental. Lo he visto, además, con una muy buena factura. Muchas gracias. Felicitaciones, como dicen, buena factura. Pero eso lo está alejando un poco también del stand-up. ¿Factura es que factura como Shakira? Ay, ojalá. Bueno, no sé si el proyecto factura sí. Es un proyecto. Es que son contenidos... Mire, yo lo decreto. Bueno, entonces, ¿cómo va? ¿Cómo va eso? Sí, realmente va eso de Isa que decíamos, que te decía que la comedia creo que debería estar presente en todos lados. Y eso lo hablamos mucho con Alexandra, que es con quien co-creamos este proyecto. Y decíamos, es chévere que no haya stand-up como tal. Porque stand-up tiene una rigidez que a mí ya, la verdad, me ha ahogado un poco. Obviamente, subirme a un escenario me hace muy feliz. Pero la rigidez de la stand-up comedy, la poca posibilidad de moverse y de hacer cosas distintas y de jugar en stand-up, un poco como que me sentía percollado. No, aquí la posibilidad de hablar con la gente, de tocar a la gente, es que el stand-up finalmente, a pesar de que se siente muy cercano, pues es lejano. Es un idiota parado en un escenario por encima tuyo. Están deslizando con todos los idiotas que se suben ahí. Con luces iluminado, con un micrófono, claro, tiene el poder finalmente. Por más vulnerable que esté, el poder lo tiene ahí. Y no te metas con el mal del micrófono porque vas a llevarlas de perder. Estar expuesto en todos lados, descubrir las historias, descubrir a la gente. El siguiente capítulo es que en día encontramos una señora que se llama Eloisa, que vive con su esposo, que es un abuelito que es el guardián de semillas. Y son la pareja más feliz del mundo, viven en un paraíso. Y el nieto de ellos se había suicidado como un mes antes de nosotros ir a visitarlos. Y encontrar esa historia de que ella cocina empanadas de pringamosa, que es un plato. La pringamosa es un ingrediente ancestral. Uno se imagina que va a comer. Mi pregunta pringamosera, Capi. Ah, claro, sí, claro. De esos son los orígenes. Ah, exactamente. Es ortiga. Es ortiga. Y encontrar esas historias me hizo darme cuenta que la vulnerabilidad es lo más cercano a la felicidad que hay. Cuando menos tiene, más posibilidades tienes de ganar cosas. Y lo dice una cantidad de escritores. Pierde todo para poder ganar todo. Todo tiene un valor especial cuando ganas. Y encontrar esas historias y descubrir que la comedia, además, ayuda a acercarse a esas historias. Porque cuando el que te pide que cuentes tu historia se ríe contigo y se ríe del mismo, para ti es más fácil porque no te sientes juzgada. Entonces esas personas hablan, nos cuentan de todo. Hemos oído cosas divinas. Un tipo que tiene una hacienda de cacao, que esa hacienda la compraron y justo en la carretera que pasa por la hacienda, cincuenta años antes, la mamá había oído de la violencia. Entonces todo el mundo está dándote y la historia te está dando siempre la oportunidad de hacer las pases contigo mismo y con todo. Y para mí el proyecto ha sido la oportunidad literalmente de hacer las pases conmigo. El último capítulo que fue en Sierra Nueva de Santa Marta, para mí fue volver a la tierra de la que tuve que huir. Sobre todo de la que tuve que huir. Y encontrarme con los arvacos en la sierra que yo de chiquito los veía pasar y decía, ¿para dónde van ellos? Fue descubrir que no hay que ir a ningún lado. Que hay que amar más el camino que el destino. Y eso a mí me cambió la vida. Bueno, un filósofo, Ana. Es que está tan profundo que yo le quiero hacer una pregunta profunda. Señor, señor, mande. Como la Colombia profunda. Nosotros precisamente somos tan dados a la comedia o a buscar reírnos porque somos un país triste o porque somos un país burletas. Yo creo que son ambas cosas, ¿sabes, amor? Yo siempre había pensado, porque dicen que Colombia es el segundo país más feliz del mundo. Esa pendejada de que somos el país más feliz del mundo, ¿de dónde la sacan? Bueno, y el himno también. Y el himno más bonito del mundo. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿En dónde estamos inscribiendo todo lo que quedamos de segundos? ¿Quién es el vergajo? Somos eternos un campeón. A mí la medalla de plata es como lo que es de todos los perdedores, tú eres el primero. Pero sí, en efecto, yo creo que en Colombia sí nos reímos de todo porque nos podemos burlar de todo, pero hay además una bipolaridad en el colombiano. Mira, Colombia es el único país del mundo que tiene un mártir del humor, que fue Jaime Garzón. Fue la única persona que se dedicó a hablar de las cosas difíciles del país y tanto tocó fibras que tuvieron que matarlo. Entonces es un país bipolar, es un país que se ríe, pero también es un país que odia o que atropelle a un candidato a la alcaldía porque le cae mal. Pero hoy estaba oyendo el hombre de la atropellada a propósito y el man dice que él sinceramente ni siquiera casi que lo conocía a este man, que estaba mirando para la izquierda y este venía por la derecha y tal cual. O sea, son versiones. Una conveniencia. Entonces el hombre dice que él no estaba buscando atropellarlo a él. Entonces, bueno. Igual fue lo mejor que le pudo pasar a ese man. Al fin. Golpe de opinión. Yo llego feliz. Pero qué? Pero sí, pero yo creo que entonces en Colombia tenemos esa combinación de que podemos emberracarnos y agarrar a botellazos a alguien, sacar un martillo y romper un transmilenio, una señora normal y luego reírnos de cualquier cosa. Porque la risa, y aquí se nota mucho más, la risa es la explosión a una emoción que el cerebro no sabe cómo reaccionar. Por eso uno se ríe cuando se cae una viejita en la calle. Entonces hay tensión que se acumula, el cerebro no sabe cómo reaccionar y la válvula que suelta, como no haya presión, es la risa. Entonces por eso la risa no es lo que dicen que no se hacía. Pero cómo va a reír de eso? Pero cómo no se va a reír de eso? No debería uno reírse. Pero cómo no se ríe uno de eso? Y la risa profesionalmente es llevar la atención al punto en el que tú te rías de algo correcto. Ah, oye, qué nivel de programa. Por favor, Capi, este va para premio. Este va para premio, mándale a los premios esos. Va a mandarlo a Simón Bolívar en esta entrevista. Oiga, Diego, Masterchef, hay que hablarlo. Oiga, sí, antes de ir con Carolina. Mira, Carolina, es que veo acá la gastronomía también en un programa que se llama a la leña con Camargo. Sí, sí, vea, precisamente escuchemos un audio. Me están estoqueando. Réplica del Masterchef. Capi no estoqueó. Escuche, escuche. Réplica del Masterchef. Aquí está. Hola, sus Mercedes. Bienvenidos a otro episodio a la leña con Camargo. Fácil, rápido y rico. Aquí vamos a aprender a hacer una cantidad de cosas. Pero hoy tengo un invitado que sí sabe de outdoors y que nos va a enseñar cosas, entre otras, a cazar esos toros longhorns. A ver si somos capaces de hacer una de las preparaciones. Aquí, a la leña, con Camargo, que soy yo. Yo creo que tiene que ver también con el tema que está mencionando. La réplica del Masterchef. El Masterchef. ¿Cómo le cambió la vida? Todo el mundo dice que le cambia la vida. Carolina estuvo aquí y, bueno, cambio total. Pero nos dijo que no volvería. Pero que no volvería. No, yo tampoco. ¿Cómo fue la experiencia? Terrible, claro. Claro, pues es todo lunes a sábado de 7 a 8 pm. Convivir con una, con gente. Sobre todo lo que mata son las esperas. Quedarse esperando. Todo el tiempo está desalambrado. Todo el tiempo te están oyendo. Todo el tiempo tienes micrófono. Y toman apuntes. Entonces, todo el tiempo están sabiendo qué está planeando uno. Todo el tiempo te oyen. Nosotros hablábamos pegándole al micrófono. Nosotros teníamos un grupo de amigos que todavía seguimos siendo muy amigos. Quedamos Frank el Flaco, Emanuel Esparza, Gregorio Pernia y yo. Y hablábamos pegándole al micrófono para... Para que no oyeran. Como al tercer día llegó uno de los sonistas y se han tirado tres cápsulas. Cuando van a hablar, desconectenlo. Y desconectenlo de a uno para que no vengan a decirles que se conecten. Ya, claro. Entonces, sentirse así es... La primera semana está bien. El primer mes es agotador. Pero ya no dura grabando dos o tres meses. Ya después es estresantísimo. Y finalmente tienes que cocinar todos los días y pelearte por un puesto todos los días con cocineros que están aprendiendo a la par que tú. Y hay unos que son mucho más duros. Y se trata de no cometer errores. Entonces, uno se empieza a fijar en la minucia y en el que no cometa. Pero vivir así on the edge es muy estresante. Pero al mismo tiempo, pues estás de nuevo viviendo al extremo. Y o cambias o cambias. A mí me cambió la vida. ¿Y qué te cambió? ¿Y qué te cambió? Pues, primero que todo, aprendí que la cocina también es una forma de expresarse. Esa cosa como de coger cosas que salen de la tierra. Bichos que se arrastran por ahí. Y todo eso, volverlo un plato que sepa bien. Que represente una cultura. Que sea la... Decía alguien por ahí que yo lo dije con Celine Masterchef. La cocina es un poema emplatado. ¿Sí? Pero está hecho de vainas que salen de la tierra. Y de bichos que lo pueden matar a uno. Y de peces que viven en el agua y tienen sexo ahí. Y todas esas cosas. Entonces, como que volverlo más natural, una expresión de arte me pareció increíble. Todas esas cosas de transformación me obsesionan. Y me quedé con la cocina y con los outdoors, pues con las parrillas del fuego y todo. Un poco cavernícola y esa cosa me hace sentir más viril. Y estuvo pendiente de esta edición que acabo de pasar con el triunfo de Carolina. No las vi todas, pero sí vi varios capítulos. Además, había muchos amigos ahí adentro. Y pues Carolina tenía que ganar. Ella o Nela, pero Carolina hizo un papel del carajo. Carolina estuvo... Tenía el perfil perfecto. Eso es, el perfil para eso. El polémico. Sí, 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 sí. Diego, ¿hasta qué punto llegó? Yo llegué hasta antes de la semifinal. O sea, salí... Fui el... Éramos... No me acuerdo cuántos éramos. Yo salí cuarto, creo. Era el cuarto, el quinto, el quinto. Quedaron luego la semifinal. Y a los dos días ya salió también Gregorio y quedaron los finalistas. O sea, yo solo dejé salir en un capítulo, realmente. Y todo eso también lo ha llevado a lo digital. Bueno, digamos que ahora el camino es... El contenido digital. ¿Qué tal le ha ido? ¿Qué tan rentable? ¿Qué tan rentable? ¿Qué tanto se factura con contenidos digitales? Yo le voy a confesar, Deisa. Yo hasta el momento he facturado... ¿Cuánto? ¿Cinco pesos? ¿Cinco dólares? En toda la historia de nuestra digitalización. He facturado creo que cinco centavos de dólar. Creo que es lo que he facturado. ¿Verdad? Sí. Yo siempre fui de cine. A mí me gustaba, era ese lenguaje audiovisual. Y esto realmente, sin prisa y con pausa lo empezamos a diseñar con la idea de venderlo ya a un canal o a plataformas. Ya empezamos negociaciones. Pero también, de alguna forma, también como que veía, o siento yo que muchos de los contenidos que hay en... Paso un poco con la música también. Ya no hay clásicos. Ya como que las canciones no duran más de seis meses, ¿no? Ya no esa cosa como, qué sé yo, como Guns N' Roses, como Phil Collins, que son canciones que mi hija, por ejemplo, oye Guns N' Roses y Metallica y le parecen bien. Pero ya no existe eso que pasaba antes, que era algo, o películas, algo que se quedaba y que uno recordaba y se volvió un referente. Hay cosas que funcionan, bonitas, chéveres, que te conectan, pero ya no hay clásicos. Y eso me pasaba con redes y traté de hacer un producto que se quedara, que la gente pudiera ver y volver a ver y no se volviera obsoleto en seis meses. Bueno, la verdad que pone el tema de música, una canción que puede escuchar una y otra vez sin cansarse. ¿Cuál es su canción? Yo soy re fan de Metallica, pero perdidamente, perdidamente, y ahí va por tiempos. Pero una canción que puede escuchar una y otra y otra y otra vez se llama Whisky in the Jar, que originalmente era de Teen Lizzie, pero era una canción de beber irlandesa y el cover de Metallica me encanta. Claro, un concierto del que diga, oiga, estuve ahí. El Guns N' Roses 1988, ese nunca se me va a olvidar, me pegaron un chicle, un desgraciado, me pegó un chicle en el pelo y todo. Yo me estaba empezando a dejar crecer el pelo y un infeliz me pegó el chicle. Vine aquí, ahorré, creo que... 92. 92, sí, claro. 92, perdón, 88 fue el concierto. Sí, sí, el concierto, no es cierto. Concierto en el 92. ¿También fue el concierto en el concierto? Claro, también, claro, claro. A ese sí me regalaron la boleta, pero a este tuve que ahorrar como seis meses y quedé viendo plata y tuve que seguir pagándola después. Y me pegaron un chicle, me acuerdo que estaba muy bravo, y volteé a un amigo y me dijo, Mike, yo lo vi, fue un man con una camiseta de Guns N' Roses que estaba por ahí atrás. O sea, obviamente, 40 mil personas. No muy simpáticos. Bueno, una película referente. Mi película de siempre se llama El Bueno, El Malo y El Feo, que es de Sergio Leone. Que actuó, ¿qué podemos hablar de eso? Porque usted siempre ha hablado de hombre de cine, actuar, además un producto Netflix con, ¿cómo se llama? Jessica C.10. Jessica C.10. ¿Cuál es la reflexión de eso? ¿Le gustó? ¿Le parece chévere? A ver, voy a tratar de organizarme. A mí me gusta más la película que hicimos antes, que yo soy el antagonista, que se llama Un Parcero en Nueva York. Esa película me gusta mucho. Además la hicimos, fue muy difícil de hacer. ¿Este combo con Marín y con todos ellos en los comentarios? Yo no he estado en ese combo, ¿sabes? ¿No? ¿Los de la culpa? ¿Los de la culpa? No, no. ¿Pero qué otras películas hizo usted? Con Trompetero. Hemos hecho, bueno, una que se llamaba Nadie Sia Para Quién Trabaja, que era con Robinson Díaz. Ha habido una que se llamaba Mamá al Volante. Otra que se llamaba Para Las Que Sea Papá. O sea, ¿pero todas son humorísticas, más o menos? Hubo una, sí, claro, es que a mí con... Lo de Úscar es para hacer reír. No es para hacer reír, básicamente. En series, en series sí he hecho papeles como serios, a veces. Pero la película de humor más seria que he hecho es una que todavía no ha salido, que se llamaba Comedia X. Y es un plano secuencia completo, esa me gusta. Y El Parcero en Nueva York, obviamente, pues es un protagónico. Entonces, a mí me enorgullece mucho, pero... ¿Y esta última también fue el protagónico? Oye, esa, esa es la que estoy hablando con Jessica. La de Jessica. Pero es rara. Yo la veo, todavía no la he terminado. Yo la empecé a ver. ¿Cómo se llama? La empecé a ver, pero no... No, no, pero no fue que no me gustara, sino que algo pasó. La empecé a ver, quería decir que no la terminé. No, 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 no. No, 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 a mí me... Ojo, tranquilos. A mí me pasa que muchas veces algo tengo que hacer y me puedo quedar y regreso. No, no, pero no, borrón. No tengo que verlas todas de un tanque más. ¡Me quedo dormido! Sí, por eso. Entonces, generalmente no puedo verlas completas, cabrón. Pero ahí está bien, ahí está bien. ¿Cómo se llama, borrón? Yo ni la he visto. Cuando vuelva y la veo, le escribo, le digo cómo me parece otra. ¿Cómo se llama, borrón? Cuando yo la vea, le escribo. Amar es madurar se llama. Amar es madurar. ¿Amar es madurar? Amar es madurar, sí. ¿Quién hizo el guión? Elisabeth y Juan Felipe. Juan Felipe. Qué horror. ¡Ah, Capi sí la vio! La empezó a ver. El día que el Capi me estoqueó. Empecé a verla, empecé a verla. Pero por Jessica. Jessica. Yo acepté el papel porque iba a besar a Jessica. ¿Pero esas películas no han sido escritas por usted? No, no, no. La mayoría las ha escrito un escritor que ahora trabaja conmigo, que se llama Alejandro Matallana. Y esta última la escribió una, una libretista que yo no conocía. Pero las otras y Matallana. Las, las, yo de estas no. ¿Y por qué no? O sea, siendo stand-up comedy y bueno, escribiendo. Porque yo estoy escribiendo la mía. ¡Ah! No, porque sí me gustaría dirigir lo que yo escribo. Sí me encantaría. Claro, claro. Hay dos. Hay una que se llama Reincidente, que no debería hablar de esto de hecho, pero ya lo dije. Y hay una que es como la, la, que es, es la más personal. Y en parte sin prisa y con pausa esto lo estoy haciendo para aprender a hacer eso. Y es el último viaje del tigre. Que ese, mi papá, que fue como este tipo legendario raro que les decía, le decían el tigre en Santa Marta por lo bravo que era. Murió hace cinco años y este es una película, comedia, road movie, llevando de regreso las cenizas del papá al sitio en el que siempre quiso descansar, que era en Bahía Cinto, en Santa Marta. Ajá. Entonces es una comedia. La idea es que usted también la protagoniza. Sí, 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 exactamente, exactamente. Escrita, dirigida, producida. Claro, sale el maparato este hombre, no hay que pagar por el actor. Oigan, ahorro un billete. Oiga, a la leña, con Camargo, sin prisa y con pausa, stand-up comedy. Sí, señor. De hecho, además viene un libro. Estoy escribiendo un libro que es un manual para superar el divorcio y mantenerse a media caña toda la vida. Una recomendación para aquellos que de pronto en este momento un tip, así como escuchamos en La Guajira, para aquellos que están atravesando de pronto un divorcio. No entren a Tinder. Ese es lo único. Tinder es la forma en la que uno puede, a través de un celular, garantizar citas disfuncionales de forma muy rápida. ¿Cuándo tendremos ese libro? Bueno, perdón, estaba diciéndoles, hace poco tuve como tres citas. La primera, cuando empecé Tinder, tres citas. Y el último, que se llamaba Ángel, resultó ser un man que se llamaba Ernesto. Pero a eso pasa en Tinder. El libro debería entregarlo. El otro año sale para la feria el libro de Bogotá del próximo año. ¿Ya le tiene título? Todavía no, todavía no, todavía no. Y los libros, a ver, que a todos nos encantan, a todos aquí leemos mucho, pero no sé si cosas buenas o malas. ¿Hoy vale la pena escribir? O sea, la gente está leyendo. Yo estoy empezando, Moro. Hasta ahora, este es el primer libro que escribo. Llevo, nada, llevo cuatro capítulos. Con tanta digitalización de todo. Que todo está en celular. Pero, de nuevo, creo que es eso. El tema como de... Y lo digo por mi hija, que tiene 17 años. Y que es ya un personaje aparte. El otro día, yo estaba en una fiesta terrible, una fiesta pero espantosa. Va un policía volando por allá dentro del pobo. Y me llamó mi hija y me salí para que ya no llegara a la fiesta. Y me dijo, ah, si me puede venir a recoger una fiesta. Y dije, claro, ya voy. Pero que no supa que usted tiene esta fiesta. Y me mandó la dirección y era la misma fiesta. Entonces, como que... Entender ese mundo y ver a mi hija, además, que me dice, ya no hay clásicos. Como que esta generación mía no conecta con nada. Entonces, trata de medio conectar con nada. Pero no van por ninguna cosa fija. Y por eso se vuelven como... Se vuelven retros. Como que todas las referencias de ellas son los ochentas. Entonces, vuelven y se ponen de moda los goodies. Dice, ahorita ya está comiendo quipitos porque encontró quipitos. Ese tipo de cosas. Y las amigas de ella también, que son del francés también. Como que siente uno que no hay un referente real y estable. Y por eso quiero volver a hacer esas cosas que yo siempre había querido hacer. Y que creí que ya no había espacio para eso en el mundo. Y de nuevo es buscar un maldito lugar en el mundo. Claro. Oiga, Diego. Y bueno, lo del matrimonio complicado. Bueno, sé que lo está llevando pues a estándar. Pero me imagino que esta cosa no... Ya tengo novia igual. Estoy feliz. ¿Cuántos años de matrimonio fue? No estoy seguro, pero entre 5 y 40. Entre... No, 17 años. 17. Lo que tiene la niña, como dicen las mamás. Sí, sí. Me separé hace dos años. Entonces, pues, siempre las cuentas dicen... O sea, que estoy... No, no, no. Es que me separé hace dos años. Entonces, ella sí estuvo planeada. Digamos que no, como asco. No tanto. Además, yo la verdad, yo no había perdido la felicidad. ¿Y la novia fue planeada o apareció de la nada? Yo creo que el universo nos obligó a juntarnos. Porque me ayudó mucho tiempo. Trabaja conmigo. Es mi manager. ¿Está aquí? ¿Está aquí? Se llama Alexandra. Hola. Hola. Y digamos que viajar... Ella tuvo, obviamente, que ver, digamos, todo el duelo mío del divorcio. Ver cómo uno está perdido, digamos, dentro de uno mismo. Y compartir, finalmente, viajes. Compartir situaciones difíciles. Compartir triunfos y tal. Pues hay un momento después. Y no es rápido. Pasa tiempo. Después de casi más de un año y medio que yo dije, yo, ¿por qué estoy tan pendejo buscando estar tranquilo en algún lado cuando la persona que me acompaña conmigo eran entre ella o mi realizador? Las personas que vienen conmigo, que están cerca y que... Ya por la edad se le acepta cualquier cosa. Está bien. Ya no me exigen. Y darme cuenta que estaba ahí siempre, pues, es como que... ¿Qué hago yo buscando estar tranquilo con las personas con las que estoy? Estoy tranquilo. Eso fue lo que me pasó. Ah, qué bueno. ¿Viene la pregunta? De esa pregunta. Del premio para llevar el programa presente. Yo creo que llega un momento en la vida en que estamos buscando eso, ¿no? Ese lugar. La felicidad. Sí, sí, sí. Entonces siempre hacemos esa pregunta. Claro que sí. ¿Qué eso? No. Que si usted es feliz, que si usted es feliz, que si usted es feliz. Muy tímida ahí. La berraca llega, la berraca llega todo aquí. No me llega a hacer la pregunta. ¿Eres feliz? Sí. Con las tristezas diarias, con las angustias, con los estreses, con las trasnochadas. Soy muy feliz en este momento. Con las deudas. ¿Para qué tenía que adiar? Ahora que lo pienso, no. Ya no. Qué bien. Fui feliz hace 15 segundos. Y al teatro, al stand-up, ¿vuelves? Vuelvo. Vuelvo, pero como te dije, era esa novia con la que peleó y nos damos un tiempo. Estoy esperando que le haga falta. Diego Camargo, nuestro invitado en el Zoológico Podcast. Diego, muy gracias por acompañarnos. Al contrario, no saben para mí lo que significa esto que pide y dice a Moro. No saben lo importante que es para mí. ¿Moro es maroco? Moro. Yo siempre le he dicho Moro porque es que yo le decía Moroco cuando trabajamos en ESPN. Y él me decía siempre Maroco, 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 Maroco. Sí, pero era grande, no mucho. Pero hicimos algunas cositas y siempre lo disfruté. Diego es un tipo muy inteligente y con un humor fantástico. Sí, total. Daba alegría vernos cada día, ¿no? Cuando nos veíamos. Sí, y nos cruzábamos. Nos cruzábamos ahí. Un minuto, dos minutos que hablábamos, pero eran dos minutos como de... Chévere, chévere. Sí, era muy bonito. Y para mí siempre, yo siempre decía que él era marroquí y por eso le decía Moroco. Moroco es Marruecos en atridiama, entonces por eso le digo Moro. En redes sociales, ¿cómo le da con las redes sociales? ¿Cómo se llama? Instagram, Facebook y YouTube, el canal oficial de YouTube, que es donde está siempre dice CompasaSoyArrobalDiegoCamargo y el OnlyFansSoyDiegoCamargo27Centímetros. ¡Vaya, recomendadísimo! ¡Ah, caramba! ¡Uy! ¡No, usted! ¡Pues madre! ¿Y el Capi o la verdad? ¿Ese es el secreto? ¿Y el Capi se atrayó a tanto? Es el secreto de la felicidad. Ajá. Bueno, ya ven ustedes. Todos los días aprendemos algo nuevo. Tal vez por eso no tengo tanto visitante en redes sociales, pero creo que voy a hacer un cambio. Ese es el secreto del algoritmo. ¡Por favor! Diego, muy gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, la invitación a los socios, como siempre decimos. Ay, sí, que hagan este proyecto sostenible. Ya saben que estamos en Patreon, www.patreon.com. Que se hagan seguidores de nuestro canal y muchas gracias nuevamente a Origami PD. Los domingos a las 10 de la mañana sale este videopodcast. Muy bien. Hasta el próximo episodio en el Zoológico Podcast. Chao. El Zoológico de la mañana lo vas a disfrutar. Lo vas a disfrutar. El Zoológico de la mañana, sé que te va a encantar. Llegaron los indios, los animales también. En el Zoológico estamos. Nosotros también, también. Zoológico. Zoológico. Queremos agradecer a Origami Producciones, que hace posible que ustedes puedan ver este videopodcast con excelente calidad.